hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico bueno hoy vamos a hablar de las diferentes funcionalidades que nos proporciona o nos brinda nuestra herramienta de recorte del programa photoshop vale no te pierdas este vídeo tutorial donde aprenderás a utilizar adecuadamente esta herramienta te invito a que te suscribas a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creative listo no hablemos más y comencemos el tutorial bueno creativos hoy vamos a hablar de la herramienta recorte y las diferentes opciones que esta herramienta nos brinda para modificar nuestras imágenes bueno vamos a comenzar con lo básico de esta herramienta que es de recortar nuestras imágenes entonces vamos a la herramienta de recorte aquí nos va a salir unos deslizadores si estos que nos van a permitir es seleccionar el área el cual queremos recortar si por ejemplo vamos a recortar esto y aquí arriba nos va a salir tres opciones una para validar o aprobar el recorte está la segunda que es para cancelar el recorte y la tercera es para devolver si todos los ajustes de nuestro recorte listo entonces para hacer la demostración vamos a darle aquí ok y aquí ya nos queda nuestro primera opción o función que nos da esta herramienta que es de recortar nuestra imagen listo que está la función básica de ella bueno otra opción que nos brinda esta herramienta de recorte es de enderezar nuestras herramientas y de una vez recortarlas si para ello voy aquí a la herramienta de enderezar si nos va a dar aquí la opción para que nosotros demos clic y llevemos una línea si con clic sostenido por donde nosotros pensemos que es el horizonte adecuado para esta imagen cuando ya lo tengamos definido le damos clic y ahí mismo nuestra imagen nos queda con un horizonte definido y nos hace el recorte de nuestra imagen solamente queda darle ok o validar el recorte y ahí ya nos quedaría nuestra imagen recortada con un horizonte definido anteriormente bueno otra opción que nos brinda esta herramienta es que cuando nosotros hacemos un recorte de una imagen o una fotografía si por ejemplo en esta vamos a darle ok aquí ya está recortada pero si nosotros vamos a la herramienta de recorte y le damos aquí a estos deslizadores si pueden apreciar aquí nuestra imagen está completa solamente está oculta este pedazos y estos pedazos que no hemos seleccionado si nosotros queremos que esto de acá se nos elimine por completo vamos a aquí donde dice eliminar píxeles recortados le damos clic en este botoncito y cuando nosotros debemos aquí en aprobar recorte cuando volvamos a ir aquí a la herramienta recorte mire lo que nos pasa creativos si pueden apreciar nos va a salir el fondo de nuestra área de trabajo con estos cuadritos blancos y gris que significa que son invisibles listo entonces aquí al darle eliminar píxeles recortados nos elimina el sobrante que no hemos seleccionado de nuestra imagen vale bueno otra opción que nos brinda esta herramienta es que cuando nosotros hacemos una selección de recorte si por ejemplo esta le damos ok podemos ir a la herramienta mover y poder si mover nuestra imagen a la posición que nosotros deseemos vale también podemos en esta herramienta colocar por ejemplo reglas de tercios si por ejemplo acá cuando vamos a recortar no sale estas líneas y que son las reglas de tercios podemos colocar una cuadrícula y aquí nos dan unas diferentes líneas con las cuales nosotros nos guiamos para enfocar por ejemplo que este árbol que en es en estos tres cuadritos y por decirlo así también tenemos aquí esta opción o este engranaje donde podemos cambiar el color si por ejemplo vamos a cambiar a color rojo vamos a darle ok si esta selección se nos vuelve de un color rojo y también le podemos aumentar o bajar la opacidad de dicho color si siempre se encuentran 75% y de color negro listo no sale ok otra opción que nos brinda esta herramienta es de configurar las dimensiones de nuestra imagen a unas dimensiones que nosotros necesitemos listo para ello aquí en este sector donde nos proporciona unas medidas o dimensiones ya preestablecidas por el programa o la podemos hacer por medidas personalizadas si yo voy a escoger esta dimensión de 4 x 5 pulgadas por 300 ppp listo aquí nos va a salir la selección de 4 x 5 y así nosotros la tratemos de modificar esta selección de recorte no la vamos a poder ya que están las medidas establecidas solamente es darle ok y ya nos quedaría nuestra imagen cortada según las medidas que nosotros le proporcionamos en esta configuración vale bueno ya por último esta última opción que nos brinda esta herramienta es de que por ejemplo si nosotros tomamos una fotografía y el lente en nuestra cámara nos hace este efecto donde estos edificios no se encuentran verticalmente si sino inclinados si ya sea hacia el lado derecho como al izquierdo podemos venir aquí a la herramienta de recorte con perspectiva y la podemos solucionar vale entonces lo seleccionamos hacemos un cuadrado y vamos a jugar con estas guías y o estos puntos que tienen acá la idea es que esta malla o estas guías por ejemplo si pueden apreciar acá que estas guías que en perpendicular al borde por ejemplo de este edificio si lo mismo en el lado derecho vamos a ir a incrementar el tamaño y de nuestra malla como pueden ver acá esta línea quedó perpendicular a este edificio ya cuando tengamos nuestra imagen ya seleccionada si vamos a darle ok y mire lo que nos pasa nos colocan nuestra imagen si por ejemplo este edificio no quedó inclinado ni hacia la izquierda sino con sus bases verticales igual que los otros edificios listo bueno creativos los invito a que si saben otra manera otra funcionalidad de esta herramienta de recorte no la hagan saber en la caja de comentarios de este vídeo no siendo más suscríbete a este canal y si te gustó este vídeo dale like listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo utilizar adecuadamente la herramienta de recorte del programa photoshop no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos si te ha gustado este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto